Y desde la capital del corrido, bien fajada, las 700 son ojales de Copa Toñito Y así suena el arreno viejo de Culiacán, Sinaloa De verdad como hace falta Joaquín, y aunque no esté aquí De firme legado, chicos ya no me pude despedir Pero desde aquí, les mando un abrazo, esta no la voy a venir Yo estoy aquí, ahorita para donde me hago, pero la vida es así Les mando a decir que se anden con cuidado Valiraguato, la sierra, donde creciera, en su rancho la tuna Caminos entre veredas, tenía sus cuevas, hechas a su estatura Puente Grande fue el lugar, como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar, se llevaron a un cura Cuando el viejo se enfiestaba, siempre fajada Las 701, buen ritmo pa' la bailada Fue un pozo daba, con una pelo rubio Bastante seguridad, por todo el lugar Relajado y seguro, al mando del Cholo Iván Puro es militar, más blindado que un muro Alegre y enamorado por varios ranchos, dejó varias semillas El mayor es Archibaldo, junto a su hermano y los de Jesús María Uno, cuatro, más por ahí, sin mencionar Pero igual su familia, el carmelos va a cuidar Le de rezar y un abrazo hasta arriba Amistades de grandeza y pa' las guerras Muy pocos me llegaron Con padres por donde quiera, pero en ausencia Uno cambió de mano, un agente federal Bastó nomás, pa' estar aquí encerrado Por la piedad de las, mi Cholo Iván Lo hubieras fusilado Ya con esta me despido De mis amigos, de mi rancho y mi madre Toquen corridos bonitos De esos viejitos, como el del M Grande Música Música